¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo que plantea Alfonsín en su momento, pero sí, ayer, 10 de diciembre, cumplimos 40 años donde asumió, después de la etapa negra de la dictadura en la Argentina, del 76 al 83, asumió un presidente constitucional elegido por la mayoría del pueblo. Sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, en elecciones absolutamente limpias. Yo, por supuesto, no lo voté al doctor Alfonsín, pero le reconozco todo su aporte que hizo a la normalización del país, digamos, a empezar a normalizar la vida del país. Sí, a instalarnos dentro de un sistema de vida que es el que elige la mayoría del mundo y es donde cada individuo puede desarrollarse en relativa plenitud dentro de los sistemas. Como te decía, veníamos de situaciones muy complicadas, como fueron los 7 años de dictadura, del 76 al 83, donde, bueno, pasó lo que pasó, lo que todo el mundo sabe, no sé si todos sabemos, ¿no? Pero tuvimos 30.000 compañeros argentinos detenidos desaparecidos, se cerraron miles de industrias, no hubo ninguna discusión paritaria, los trabajadores estaban cada vez más acorralados por la miseria, porque había miseria. Se liberalizó todo el comercio exterior, entraban productos que eran bastante malos, bastante... Pero, como eran importados y al entrar a un precio diferenciado, más barato los productos importados... Precios miles directamente. Sí, seguro, bueno, precios... Reventaron la industria nacional. Las grandes potencias, la industria nacional desapareció. Yo recuerdo haber comprado en algún momento... ¿Quién no? Un juego de 12 destornilladores, que vos lo veías y parecía... Bueno, yo no me dedico mucho a la mecánica ni nada de eso, pero digo, capaz que puede servir, y no, por supuesto. La primera vez que le daba rosca a algo, se rompía, digamos. La gente que se cayó de las sillitas que vendían, me acuerdo, unas sillitas plegables... Exactamente, eso fue la dictadura, ese plan económico de volver a un país, de primarizar la economía, digamos, ¿no? Que solamente produzcamos cereales, vacas y trigo, decíamos nosotros, y era así, digamos. Entonces no podía haber industria nacional, y si no hay industria nacional, no hay trabajo. Los argentinos no tenemos trabajo si no hay industria, si no hay producción, si no hay valor agregado a cada una de las producciones primarias. Y en ese momento Alfonsín venía a hacer una especie de bocanada de aire fresco en el medio de tanto dolor y de tanta destrucción. Pero quiero detenerme en algo, ¿cómo viviste esos días vos? Bueno, yo lo viví como en una... yo milito desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el año 72 milito en política, en la juventud peronista, porque era un joven en esa época. Y milito, tengo el orgullo de decir que hice algo muy poquito por la vuelta de Perón. Para que Perón, que había sido derrocado el 16 de junio del 55, no, perdón, el 16 de septiembre, el 16 de junio, es cuando bombardean Plaza de Mayo. La Armada Argentina, aviones de la Armada bombardean. Es la primera vez, y debe ser la primera y única vez en la historia del mundo, donde el ejército nacional bombardea su propio pueblo. Bueno, esto pasó en la Argentina. Hoy se habla muchas veces de la grieta, por qué, que los que crean la grieta, no, vayamos mucho más atrás. Ese día se bombardeó Plaza de Mayo, hubo más de 300 muertos, muchos de ellos chicos, niños, que estaban paseando, como hacen hoy. Bien, ahí, si me permitís, voy a hacer un alto, ahí voy a hacer un pequeño alto, porque creo que esa anécdota, la gente, mucha gente no la sabe y otra tanta la ha olvidado. Y a otra tanta la han ayudado a olvidarse, y hay bastas generaciones que crecieron sin eso. Había un omnibus que había llevado criaturas de una escuela, como, qué sé yo, como pueden ir tus hijos, mis hijos, o tus nietos, o mis nietos, ya, a esta altura ya hablamos de nietos. Sí, sí. Digo, pueden ir, qué sé yo, de viaje de estudio a Buenos Aires. Muchos chicos, muchas escuelas. Claro, ¿qué te llevan a conocer? El obelisco, la Casa Rosada, el Cabildo. Plaza de Mayo. Los grandes históricos de la ciudad de Buenos Aires. Y, justamente, la mala fortuna que hizo que un ómnibus cargado de criaturas estuviese visitando la Plaza de Mayo y una bomba impactó. Impactó en el colectivo y murieron todas las criaturas. Claro. Que nada tenían que ver con su inocencia, con su candidez, con la ilusión de conocer un lugar. Y no lo bombardeó ni el ejército británico, ni una potencia mundial, ni los rusos, que eran todos feos, rojos y malos, ni los guerrilleros, que eran sucios y no sé qué más. No, 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 para nada. Que lo bombardearon, ilustres apellidos argentinos, ilustres apellidos argentinos. Muchos de ellos, o algunos de ellos reciclados después en democracia, ¿no? Hoy reciclados, exactamente. Exactamente. O sus hijos o sus nietos ocupando puestos de poder. Esa gente bombardeó la Plaza de Mayo solo porque no querían que la gente se juntara allí porque manifestaban una voluntad. Pero, aparte, no era una movilización armada, digamos. No, 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 no. No era... Absoluto. Hoy, cualquiera de nosotros que puede ir a Buenos Aires va a Plaza de Mayo o cualquier día. Y hay muchísimo movimiento. Uno de los epicentros del país, digamos. La gente que va a trabajar, que va a hacer sus cosas. Bueno, eso pasó un día, un día común y normal. Sí, sí, sí. Porque el gran... Aquí el cuco al que había que derrocar era a Perón, digamos. Y a lo que Perón representaba, que era el peronismo. Pero bueno, eso pasó el 16 de junio del 55. Yo cumplí exactamente un año ese día. El 16 de junio cumplía un año cuando pasó eso. Tres meses después, dan el golpe de Estado, el 16 de septiembre del 55. Exactamente. Pasaron 17 años para que Perón pueda volver a la patria, a la Argentina, a su país. Se tuvo que exiliar. Fue perseguido judicialmente. Sufrió una serie de atentados. Digo, una serie de cosas le inhibieron todos sus bienes. Bueno, eso hizo la dictadura. Después llegamos... Esa dictadura que se llamó Revolución Libertadora. Esa dictadura. La Revolución Libertadora. Que arrancó el 9 de junio... Sí, bien digo. El 9 de junio fusilando a trabajadores en José León Suárez. Después, todas las barbaridades que hizo, digamos. Eso fue en el 55-56. Después volvimos, recuperamos otra democracia en el 73. Porque yo me acuerdo que ganó Ilía en el 62 por el radicalismo. Ganó con el 21-22% de los votos. Los votos en blanco del peronismo eran mucho más que los votos positivos que tuvo Ilía. Pero bueno, fue un gobierno democrático con esa falla de origen, digamos. Pero hizo algunas cosas importantes. Y por eso, quería establecer una ley de medicamentos. Sí. Digo, una de las causas, ¿no? Para que todos pudieran tener acceso a los medicamentos. Eso le valió el odio de las grandes... Las multinacionales que estaban en el rubro. Las multinacionales productoras de medicamentos. Y eso le costó el gobierno. Después vinieron una serie de militares. Vino Onganía, que parecía que quería ser emperador. Se quería quedar 20 años. Duró muy poquito. Duró hasta el del 66 al menos del 69. Lo cambian por Levington. Y después tiene que hacerse cargo Lanuce. Lanuce del presidente militar. Era el general Lanuce, jefe del ejército. Que se tiene que hacer cargo y tiene que hacer el llamado a elecciones en el año 73. Porque la presión del pueblo, de la gente, de los trabajadores, de los diferentes sectores era muy alta. Lanuce llama elecciones, gana el peronismo. Gana Cámpora y Solano Lima el 11 de marzo del 73. Pero bueno, ahí se logra la vuelta de Perón, que fue el 20 de junio del 73, definitivamente a la Argentina. Y Cámpora había asumido el gobierno con el compromiso de, bueno, yo gano, logramos que Perón vuelva a la Argentina y se llama elecciones nuevamente. Pasa eso, pasan una serie de circunstancias también en el medio. Pero Cámpora renuncia, asume el presidente de la Cámara de Diputados, que era la Astiri. Se llama elecciones y gana Perón las elecciones con el 63% de los votos. Que ese fue el porcentaje más grande que cualquier político en la Argentina saca. Y Perón es elegido por tercera vez presidente de la nación. Se muere Perón en el 74, en el 76 dan el golpe de Estado. Y ese golpe de Estado, volviendo un poco a cómo lo vivimos, yo era un militante político, como decía. Participaba en la juventud peronista, tenía 18, 19 años. Bueno, eso me costó dos años de cárcel la dictadura. Le dieron el golpe el 24 de marzo, diez días. Acusado de pensar diferente. Exactamente, sí. Eso fue el proceso de reorganización nacional. Pero lo que es llamativo, si uno lee la proclama de Martínez Dios, que fue el ministro de Economía, de esa dictadura que asumió, debe haber asumido, eso fue el 24 de marzo, antes de que finalice marzo, asumió como ministro de Economía José Alfredo Martínez Dios. Y el plan económico que el tipo anuncia, a poquitos días de asumir, tiene muchísimas similitudes, lamentablemente, con lo que se anuncia hoy por parte del gobierno de Milay, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, pero volviendo al tema de ese de la dictadura, cómo viví yo la recuperación de la democracia, todas las cosas que pasaron, que empezaron a pasar, las movilizaciones de los obreros, el país estaba convulsionado porque no se daba una salida democrática. Se logra la salida democrática en el 83. La dictadura estaba acorralada porque había intentado, como un hecho desesperado, recuperar Malvinas, que enancándose en un sentimiento nacional, como es que todos pensamos y estamos convencidos que las Malvinas son argentinas, de pronto se suben a ese deseo nacional que había con la idea de perpetuarse en el poder. Y hacen las cosas tan mal como las hicieron antes, digamos. Ya en el 79 ha habido una primera huelga de trabajadores. En el 81, 82 aparece Saúl Gualdini, los trabajadores, claro, como una figura de consenso y convocante. Empieza a aparecer y empiezan los movimientos de los trabajadores para pedir la salida democrática y las mejoras en la cuestión económica. Sí, sí, claro. Eso, más las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que en el reclamo de la búsqueda de sus hijos y sus nietos, se transformaron en un símbolo mundial de los derechos humanos. Y enfrentaron a la dictadura. Muchas veces uno por ahí le pasan cosas. Y vos decís, esas viejas, con todo respeto y cariño, esas madres que fueron a reclamar por sus hijos, se enfrentaban a lo que sea. Tal es así que tres de ellas, tres del grupo fundador, Azucena Villaflor, Elena Cariaga y Beatriz Blanco, si no me equivoco, bueno, fueron denunciadas por Alfredo Astiz, que se había infiltrado. Traicionadas. Traicionadas, exactamente. Alfredo Astiz, también lo aclarábamos para la gente, se hizo pasar como familiar. Fue hermano de un desaparecido. Hermano de un desaparecido. De la Armada. Y las tres, tres madres fundadoras de ese grupo original que se juntaron en Plaza de Mayo, continúan, fueron detenidas, desaparecidas. El 10 de diciembre. Hoy se discute si fueron, yo los otros días decía esto, hoy se discute si fueron 30.000, no, fueron 8.000, no importa, uno. Claro, exactamente. Un desaparecido es un problema serio para la institucionalidad de la democracia. Mira, hoy yo también participo en un organismo de derechos humanos, y bueno, estoy más o menos al tanto de un montón de cosas, y hoy siguen apareciendo gente que denuncia que su familiar fue detenido o desaparecido, y que no lo hizo durante 30 años, por diferentes razones. No es fácil. Incluso hay familias enteras que han desaparecido. Hay familias que le ha desaparecido un familiar en esa época, y no quisieron saber absolutamente nada. Ni de ir a buscarlo, ni de denunciarlo, ni de nada. Por eso el grupo, el número de 30.000, no es un número exacto, porque nadie cuestiona, ni nadie se pone a investigar si los judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial fueron 6 millones o 5 millones 800 mil. Digo, se acepta, mundialmente el mundo acepta, que fue una matanza, un genocidio, como ocurrió en la Argentina. Tal cual. En otras dimensiones, pero exactamente lo mismo, claro. Salvando las diferencias, exactamente. Víctor, pero quiero detenerme en esto, ¿no? Quiero volver a esos días. ¿Y por qué quiero volver a esos días? Acaso por propia nostalgia, si se quiere, porque yo era muy pequeño todavía, tenía 16, 15, 16 años en el 83, así que, bueno, militaba también porque... A ver, para ser joven, en el 83, vamos a aclarar, había que militar en algún partido político y usar ropa de jean. ¿Te acordás? Fioruche, para ser exacto. La generación Fioruche, como la decía Charly García. Ahora bien, yo en ese momento estaba junto con un querido amigo que ya no está con nosotros, en Mingurréjola, en el Frente de Izquierda Popular, cuyo liderazgo lo ejercía el historiador, don Jorge Abelardo Ramos. Digo, también perteneciente al campo popular. Sí, seguro. Y, de alguna manera, recuerdo esos días con mucho cariño. Hay cosas que las tengo como en la nebulosa, digamos, y otras que sí las recuerdo muy patentemente. Aquí en Venado, cómo lo vivimos, ¿no? Con qué intensidad se vivieron aquellos días previos al 10 de diciembre, ¿no? Sí, sí, sí. Era... La política y la campaña eran mucho más artesanales que hoy, digamos, ¿no? Hoy, con los medios de comunicación, con el celular, con las empresas que se dedican a pegar carteles... Sí, como esta, por ejemplo. Esta, pero bueno, esta hace carteles más grandes, pero también hay empresas que antes nos llegaban los carteles de propaganda a nuestros candidatos, había que... En un balde había que hacer engrudo, juntar la brocha, lo que sea, y salir a pegarlo, digamos. Y para pintar los tapiales se usaba el ferrite, que era el colorante que se usaba por los pisos. El colorante que se le daba, se le echaba la pintura para que se haga del color que uno quería, digamos. Y salía más o menos, por eso todos los partidos tenían colores más o menos afines. Sí, sí, sí. Y era siempre una gran discusión con otros partidos políticos, con el radicalismo, fundamentalmente, por quién le tapaba los carteles a quién, digamos, ¿no? Quién salía antes y encontraba los mejores lugares para pegar los carteles, quién iba después y ponía carteles en sí, arriba, digamos. Pero bueno, eso era dentro del juego democrático. Eran cosas aceptadas y que nunca pasaban. Y la militancia era inventada. Exactamente. Todo el mundo trabajábamos y después del trabajo íbamos a militar. En el Partido Justicialista, en el peronismo y también en otros partidos, ¿no? Sí, en todos, en todos. No era privativa del peronismo ni de un sector. Eso se hizo con mucha pasión cuando se da la apertura democrática, que se dice que se va a votar el 30 de octubre del 83, ya, como te decía, después de lo de Malvinas, después de lo de... De la gran movilización donde matan a Dalmiro Flores, aquel trabajador que nada tenía que ver tampoco. Pero bueno, esa es la violencia que todavía existía y que lamentablemente sigue existiendo. Y donde paradójicamente se lleva una campaña política bajo estado de sitio todavía. Y en el estado de sitio se levanta recién 72... Sí, antes de las elecciones, antes del 30 de octubre. Exactamente, dos o tres días antes. Aquel tristemente célebre discurso del general Viñones, anunciando la ley de amnistía también. Claro, era una ley de autoamnistía, digamos. Se autoperdonaban, digamos. Se autoperdonaban de todos los desastres que hicieron. Bueno, que después, felizmente, gracias a la incidencia del organismo de derechos humanos, diferentes sectores, se pudo... La sociedad pudo saber realmente qué es lo que había pasado. Sí, 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 claro. Porque antes todos sabían que a alguien le había pasado algo, porque hicieron el plan de tal manera que en cada pueblo, en cada ciudad, y en cada lugar de la Argentina, a alguien le había pasado algo. Justamente, pasado mañana, miércoles, se van a celebrar los 40 años de una medida que por allí, entre la batería de medidas que anunciaba don Raúl Alfonsín, no sé, en ese momento no se ponía en dimensión, digo. Pero que después lo marcaría la historia. El 13 de diciembre del 83, había que tener cojones, hombre. Porque, digo, apenas 72 horas después de haber asumido el poder y de estar tremendamente condicionado por las Fuerzas Armadas. A mí me causa gracia ahora cuando dicen, no, porque sube condicionado por tal cosa. Que eso era subir condicionado cuando tenía... Claro, eso era... Tenías Campo de Mayo apuntándote, Campo de Mayo apuntando, apuntando, tenías los regimientos, tenías todo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La estructura militar, el partido militar que se llamaba estaba absolutamente intacto. Intacto y operativo, y con las armas, que era lo peor. Claro, claro. Entonces, digo, y él, el 13, apenas 72 horas después de haber asumido, envía al Congreso, anuncia que va a enviar al Congreso, y de hecho lo hace el 14, la ley para anular la ley de amnistía, ¿no? Un decreto para anular la ley de amnistía. Y esto abre el juego a que los organismos de derechos humanos luego puedan... Puedan avanzar. ...fundar a CONADEP, digo, de hecho, en ese mismo decreto, en el 137. Exactamente, eso fue una de las medidas más importantes que toma Alfonsín, y las toma, como vos decías, tres días después de asumir, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implicaba en ese momento. Sí, claro. Porque los militares con esa ley de autonomistía, porque no existía ni la Cámara de Diputados, ni Senadores, existía la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era la que le daba aviso de legalidad a las barbaridades que hacían los militares. Bueno, esa se aprobó hoy, el Poder Ejecutivo, como no existía ninguna Cámara ni nada, el Poder Ejecutivo, que era Viñones, el General Viñones, la aprueba y la promulga. Esa ley donde se perdonaban todos los militares. Alfonsín, con muy buen tino, plantea eso, la derogación de esa ley de autonomistía, y también lo que fue muy importante y fue una cosa señera en la historia de Latinoamérica y en muchas partes del mundo, es el inicio de juicio a las juntas. Claro. A las juntas militares que gobernaron desde el 76 hasta el 83. También... Que la juzgue la justicia civil y no la justicia militar, como se hacía habitualmente. ¿Dónde? No pasaba absolutamente nada. Seguro, no pasaba nada. No, no. La justicia, la única justicia que existe para... Sí. Digo, si hay un delito dentro de una guerra, tiene que juzgar primero el tribunal militar. Pero acá no hubo una guerra. Acá no hubo una guerra. Acá lo que hubo fue la interomisión de las fuerzas armadas en la vida de los argentinos, en la vida de todos los argentinos, para matar, secuestrar, violar, hacer una serie de barbaridades que... Que digo, pusieron el país pata para arriba en todo sentido, ¿no? Con un gran dolor, una gran tragedia que se abatió sobre la Argentina. Alfonso Impulsa el juicio de la Junta, impulsa la formación de la CONADEP. Digo, que de ahí se empezaron... Yo me recuerdo a Magdalena Ruiz Iñazú, una de las periodistas que intervino en eso. Y decía que era como el descenso a los infiernos, era eso. Porque empezar a recibir testimonios de familiares, de gente que había pasado por esa situación. Hay un... En el juicio de la Junta, que después se televisa, y hoy lo podemos encontrar en todos lados, hay un testimonio de Adriana Calvo de la Borde. Digo, eso es una de las cosas más desgarradoras que puede escuchar un ser humano, digamos, ¿no? Lo que le pasó a ella y a su hijita recién nacida. Sí, sí, sí. Digo, eso hicieron los militares en la Argentina. Se los pudo juzgar a las cúpulas militares, después, con la sombra del partido militar ahí atrás, porque no nos olvidemos que esto fue en el 84, pero en el 87, en Semana Santa del 87, Aldo Rico, porque tenía que ir a declarar, la justicia llamaba a declarar al mayor Barreiro de Córdoba. Sí, exactamente. El famoso Nabo Barreiro, que le decían. Lo llama a declarar, y para que no vaya a declarar Aldo Rico, junto con otros famosos carapintadas, se sublevan y dice que no va a ir nadie más a declarar, y quiere que se anule esa posibilidad de que vayan a juicio. Eso significó también una gran movilización popular, donde... En defensa de la democracia. En defensa de la democracia. Recuerdo que aquí la juntada se hizo en las puertas del consejo municipal que quedaba en Calle San Martín, entre Alvear y Mitre. Al lado del Banco Nación, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí tuvimos los dos, tres, cuatro días que fueron necesarios, como pasó en el resto de las plazas y ciudades del país. Sí, sí, sí. No hubo un rincón, quiero decirte, que no quedara sin movilizarse. Porque todo el mundo lo que queríamos, después de recuperar la democracia, lo que queríamos era profundizar la democracia. Porque, como vos decías hoy en algún momento, hoy por hoy es el mejor sistema de vida. Yo no conozco otro. Con todos sus errores, con todas sus falencias. Con sus más y sus menos, con sus claroscuros. La democracia es el mejor sistema de vida, de la vida de un país, porque nos permite, hoy nosotros acá, nosotros y cualquier otro habitante del país puede decir lo que se le ocurra, digamos. Tal es así que vemos que algunos dicen barbaridades. Sí, sí, sí. En las redes sociales o en algún mensaje anónimo. Víctor, vos que viviste esos años, los años de plomo, y que viviste en la etapa donde estuvimos todos un poquito desorientados, porque tampoco sabíamos muy bien qué era la libertad. Habíamos toda una generación que no teníamos idea de qué era la libertad. La auténtica, digo, la real, ¿no? La libertad filosóficamente tomada. Exacto. Bueno, a ver, hace, no sé, cuatro o cinco años atrás, no, un poco más, un poco más, gobernaba por esa época todavía Cristina Fernández, así que fue previo al... El 16, el 2015, digamos. Previo al 2015, pero fue por ahí, 2015, una cosa así. Recuerdo que había una persona que se subió al balcón de la Casa Rosada, viste que tiene dos balcones para decirlo de alguna manera, subió al balcón más extenso del primer piso de la Casa Rosada, con un cartel que decía que se vayan chorros, delincuentes, una cosa así, y mientras se lo llevaban detenidos, decía, porque yo quiero vivir libre en este país. Y dice, anda a hacer eso en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, seguro. Donde días antes, una maestra que se había equivocado, quiso hacer un retome y usar la explanada de la Casa Blanca para dar vuelta su auto personal, y lamentablemente la batieron, digo, ¿no? Claro, te tiran y después te preguntan, averiguan qué pasó, digamos. Claro, después nos dimos cuenta que era una maestra, digo, pero a ver, y nos quejábamos de que nos faltaba libertad porque estábamos colgando en el balcón un cartel que decía la barbaridad. Bueno, a ver, ¿por qué esa misma persona de 76 al 83 no dijo nada? Claro, digo, ¿por qué? Porque también hay gente que se confunde. La libertad tiene que tener un marco de respeto, porque yo no puedo decir lo que se me ocurra de vos. Obviamente. O vos de mí. Podemos confrontar, pensar diferente. Claro, pensar diferente, o si vos tenés alguna prueba de que yo hice alguna cosa mala, la vas y la presentás y la denunciás, digamos. Pero decir anónimamente por las redes sociales o por alguna radio, eh, fulano es un ladrón, se robó todo, digo, alegremente. La responsabilidad de los periodistas también. Claro, yo digo, ese tipo de cosas. O sea, a ver, yo agarromiro la cámara porque para colmo tenemos cierto grado de credibilidad. Sí, seguro, cómo no. Aunque nos hemos desprestigiado y un día, un día los periodistas vamos a tener que rendir cuentas ante la historia argentina del daño que le hicimos a este país. Pero digo, a ver, un periodista se paga y dice, Ubaltón, chorro. Listo, ya está. Te hundí. Sí, sí, sí. Te hundí. Y vos no podés hacer nada. No, no, seguro. O aparezco en las grandes portadas de los diarios y después, cuando la justicia comprueba que no tengo absolutamente nada que ver, sale un recuadrito así en la página 40, digamos, donde nadie lo lee. Había un médico en Venado Tuerto que fue acusado de un horror y que cuando la justicia lo absolvió, apareció en página par y que es la que nadie lee, digamos, un recuadrito de chiquitines y fue absuelto. Digo, bueno, en esa hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación. Sí, sí, claro. El meterle tanto odio en la cabeza a la gente, digamos, ¿no? Porque yo puedo, yo no estoy de acuerdo absolutamente en nada con mi ley, con el actual presidente ni con Mauricio Macri, pero nunca se me va a ocurrir ir y matarlo, digamos. Claro. Digo, yo le voy a, quiero ganarle las elecciones y por supuesto me voy a poner a todas las medidas que sean en contra de los sectores populares o de los trabajadores. Pero digo, no va a pasar de ahí. Entonces, ahora, si alguien, si todo el día los medios de comunicación dicen, no, se robaron todos, son todos chorros, esto, no está más esto porque se lo robaron allá. Digo, todo eso le llena la cabeza a mucha gente. Hay mucha gente que piensa, ¿no? Y tiene derecho a pensar diferente, a decir, no, esto no me gusta, esto me gusta. Pero lo que no tienen derecho es a llenarle la cabeza a la gente con esos mensajes de odio. Porque esos mensajes de odio pueden terminar. Ayer, algún desubicado, le tiró un botellazo a mi ley, digamos. Sí, al presidente. Al actual presidente, sí. Al actual presidente. Me cuesta decirle, pero debo reconocer que es el actual presidente de la Argentina, digamos. Digo, esa es una cosa absolutamente fuera de lugar que no tiene que ocurrir así. No, de ninguna manera, de ninguna manera. También pasó que lo que le llenan la cabeza de odio a la gente, después va un loco y saca un revuelo y le gatilla 10 centímetros a la cabeza de Cristina, digamos. La cabeza de la ex-presidente. Felizmente no salió la bala, digamos. Si no, hoy la cosa sería absolutamente diferente. A ver, Víctor, en definitiva, digo, afortunadamente la bala no salió, afortunadamente la botella no le partió el cráneo al presidente recién asumido, digo. Felizmente en ambos casos. Sí, seguro. Digo, y ahí está, ¿no? Uno puede no coincidir, estar en las antípodas absolutas del pensamiento, pero yo no por eso le voy a desear que lo mate. Claro, o le voy a decir a alguien. Ni siquiera voy a desear, digo, tampoco, qué sé yo, ir a los extremos. No, seguro, claro. Yo recuerdo cuando la ex-presidenta, Cristina Fernández, tuvo que atravesar un tránsito, un hematoma sultural, que no es una pavada en absoluto. No, no, seguro. En el momento que estás hablando que vas a operar en la cabeza. La cantidad de barbaridades que uno leía en las redes. A ver, flaco, puede ser tu madre, puede ser tu hermana, cualquiera le puede pasar. Pero digo, esas cosas, pero bueno, eso arranca desde hace mucho más atrás. Eva Perón, la compañera de Perón, a partir del 44, se conocieron el terremoto de San Juan, hizo lo que hizo Eva Perón en función de gobierno y muy jovencita se enferma de cáncer. Eva Perón murió el 26 de julio del 52 a los 33 años. Exactamente. Y había en Buenos Aires paredes pintadas que decían viva el cáncer. Viva el cáncer. De hecho, la película Evita comienza con la pintada de viva el cáncer. Se puede ser tan mala persona por no decir otra cosa, claro. Sí, mal nacido se dice eso. Claro, si estaríamos en el bar capaz que diga otra cosa, ¿no? Pero, digo, se puede ser tan jodido para decir viva el cáncer, cuando no solo Eva Perón, sino lamentablemente miles de personas hoy tienen cáncer, hoy en esa época y ojalá que nunca más tengan vida. Y quien ha pasado por una situación de esa naturaleza sabe exactamente lo que es. Nada, no sé, ¿cómo va a avivar eso? Digo, ese odio que se le mete, ese odio irracional, porque el odio no te deja pensar, no te deja racionalizar las cosas. Digo, todo eso le hace muy mal a la sociedad. Y también, como vos decías, coincido, hay algunos periodistas, no todos, pero hay un grupo de periodistas que se encargan de eso. Hay un periodista que recibe un sobre cuando estaba corriendo por Palermo y ese sobre tiene la denuncia más grave. No es así, no debería ser así, porque la democracia también tiene que tener estos límites, que los tenemos que autoproponer a los límites, digamos. Yo soy dirigente sindical y no puedo, hay cosas que no puedo decir, yo tengo mis propios límites para decir, y hay cosas que puedo decir y yo puedo discrepar absolutamente con el gobierno del presidente Javier Milei o como pasó con el gobierno de Macri, pero tengo que tener límite en lo que digo y en lo que hago. Y es el límite, el límite a la libertad es la responsabilidad, es la alternativa. Víctor, vos sabés que me queda un libro de cosas para preguntarte. ¿Vos tenés idea de cuánto tiempo estuvimos hablando? No, pero más de media hora, seguro. 41 minutos, para ser exactos. Desde el control me quieren matar. Sí, sí, me imagino. No son los tiempos habituales de televisión. Me queda un millón de preguntas para hacerte. Por lo tanto, te comprometo a que otro día nos pongamos en contacto y vengas a visitarnos nuevamente, porque realmente estos son clases de historia que no se pueden dar en 10 minutos, pero usamos una hora cátedra. Una hora cátedra, fue. Yo al menos lo tomo así. Bueno. Te agradezco infinitamente. No, por favor. Gracias a vos. Me quedó todo lo de charlar de esos días y de la sensación de esos días, de los sentimientos. Pero te prometo que lo hacemos prontito, ¿vale? Una cortita. Sí, dale. Como anécdota, digamos. Yo no había redes sociales, no había... Claro, no, no. Teníamos la radio, era lo que más se escuchaba. Sí, sí, sí. Y escuchábamos, estábamos en la unidad básica que teníamos desde el peronismo, escuchábamos los resultados de Corriente o de Córdoba, qué sé yo, ganaba Alfonsín. Y todos pensábamos, bueno, cuando vengan los resultados de Buenos Aires, van a venir a favor del peronismo. No, vinieron todos. Alfonsín ganó en todos lados. Claro. Bueno, dice, contaba el hijo de Alfonsín precisamente que le decía, viejo, estamos ganando. Y me dice, no, para que lleguen las mesas de Buenos Aires. Claro. Y dice, empezaron a llegar y ganaba, y ganaba, y ganaba, y ahí recién dice, con una calma, con una tranquilidad que lo caracterizó por otra parte, le dice, ahora sí, ganamos. No, no, fue una ola en todo el país. Recuerdo que alguna vez Andrés Casioli, que formaba parte de ese entorno, el director de la legendaria revista Humor, con mucho humor contestaba. Alfonsín tenía una frase, ¿no? Cuando estaban los actos multitudinarios, él desde arriba del escenario, veía si había alguna persona que por el amontonamiento o algo se descomponía, decía, un médico aquí, un médico allá. Cuando le comunican, usted es el nuevo presidente, dice, un médico aquí. Esa fue la primera frase que se pronunció como presidente electo. Hasta ese momento el peronismo era imbatible en las elecciones, digamos, no habíamos perdido nunca. Sí, no la cortamos más y a mí me matamos. Muchísimas gracias, Víctor. No, gracias a vos. Exactamente 17.42 minutos. Nosotros seguimos en de la A a la Z, ya nos faltan 20 minutos y todavía tenemos móvil, así que vamos cortito con dos avisos y ya volvemos.